Nosotros pensábamos que la cantidad de personas que se habían vacunado era importante. Eso está ocurriendo en lo que son adultos, las personas que están en grupos de riesgos de adultos, el porcentaje de vacunación es importante. Lo que nos preocupa es el poco porcentaje que se ha vacunado de niños entre 6 meses y 2 años. Y aquí es un llamado de atención o una indicación que le estamos dando a los papás que tienen niños entre 6 meses y 2 años que deben vacunarse con la gripe A. Tienen que recibir dos dosis. En este momento, según la información que nosotros disponemos, es muy bajo el porcentaje de chiquitos, de niños de 6 meses a 2 años que se han vacunado. Así que quienes por este medio están escuchando o viendo que si al niño no lo han vacunado, por favor que se acerquen hacia la posta para ser vacunado. Hay que tener en cuenta que los chiquitos que tienen entre 6 meses y 2 años tienen que recibir dos dosis de la vacuna antigripal. Y lo que vemos a su vez es que no solo que hay un bajo porcentaje de vacunación en la primera dosis, sino mucho más aún en la segunda dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay niños que fueron vacunados y se les colocó la primera dosis, pero aún no fueron a colocarse la segunda dosis. Así que si bien el virus no está circulando, y por eso por ahí nos quedamos tranquilos, deben vacunarse todos los niños de 6 meses a 2 años de edad. ¿Cuál es ese porcentaje de la primera dosis y de la segunda dosis que son bajos? No tengo los números exactos, pero alrededor del 50% de los niños aún no se han vacunado, según los datos que recibimos de pedido de hemología de la provincia. De acuerdo a los nacimientos es un determinado número el que tendrían que estar vacunados y la cantidad de dosis no llegan a la mitad. Y en el caso de la segunda dosis, lógicamente el porcentaje es mucho menor.